Bueno, ¿a quién tenemos por acá hoy? A Freddy Zapata Freddy Zapata, mi hermano Cuéntenos qué hace con ese arnés puesto Vamos a tirar el avión Ah, bueno, vamos a saltar de un avión, ¿verdad? A saltar del avión, sí señor Bueno, ¿y cómo se siente, mi hermano? Bacana, aquí tengo muchas ganas de tirarme Ah, bueno, con toda, parcero Vamos a hacer ese salto bien chévere Espero lo disfrute, bienvenido Estamos en cielo, skydive Y nada, vamos a gozarnos de este salto, ¿sí o no? Eso es, así Con toda, parcero, venga a esos cinco, nos fuimos ¡Woo! ¡Vamos, vamos! ¡Fuez, grande! ¡Vamos, dale ahí! ¡Fuez, dale ahí! ¡Ya está, muy bien! ¡Saludos ahí, parcer! ¡Abajo, abajo! ¡six, dos, tres, tres! Bueno, parcero, ¿cómo vamos? Vamos con la mitad de camino, ¿qué tal? Bien, bien, excelente. ¿Cuánto ha estado o no? Bien, bien, con todas. ¡Vamos con la rueda! ¡Nos vamos, papiolo! ¡En este! ¡Vamos con la rueda, aburro! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.